Javier, Javier, atiéndeme, soy tu perro, y yo también tengo hambre. Oye, no te vayas. Gracias, Javier. ¿Qué bueno está? Ahora tengo sed. Menos más que Javier se ha acordado de ponerme agua. Oye, Javier, sí, yo también te quiero mucho. Pero ahora, ¿por qué no me llevas al parque? ¡Vamos! ¡Me ha entendido! ¡Vamos al parque! ¡Qué bien! ¡Casi hemos llegado! ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía de correr un poco! ¡Qué bonito es esto! ¡Oh, oh, Javier! Menos más que Javier lo recoge. Así el parque está limpio y no nos ensuciamos. Me gusta oler los árboles. Javier me llama. Me parece que ha llegado el momento de marcharnos. Me gusta mucho que Javier me traiga al parque. Me lo paso muy bien. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!